A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Hoy conversaremos sobre el mantenimiento. Hace pocos días nos escribió Emilia, exponiéndonos una situación del condominio donde habita. Ella tiene una filtración hace ya bastante tiempo en el techo de su apartamento y se ha comunicado con la Junta de Condominio en numerosas oportunidades, pero no ha recibido respuesta a su problema. Y los copropietarios del edificio dicen que no tienen dinero. Este es solo uno de las decenas de casos que se presentan a menudo en la propiedad horizontal. Emilia solicitó la inspección de los bomberos y buscó un albañil que se encargará de realizarle un presupuesto. Pero ahora, ¿qué sigue? Hablemos un poco de los líderes circunstanciales. Lo primero que debemos saber es que cuando las filtraciones comienzan son problemas pequeños, pero si dejamos que el tiempo pase, se convierten en problemas graves y grandes. Abordar el problema lo más pronto posible es lo mejor, implica menos costos y trabajo. Es aquí cuando aparecen los líderes circunstanciales, aquellas personas que se hacen cargo del problema, dada la situación particular, bien sea porque son los afectados directos en la situación o porque tienen la voluntad de ayudar en forma directa. Recientemente repararon unas filtraciones en el edificio donde vivo. La obra estuvo a cargo del vecino más afectado por las filtraciones, quien afortunadamente es ingeniero civil. Él fue nuestro líder circunstancial. Un grupo se encargó de buscar presupuestos y comprar los materiales, otro de recolectar la cuota especial. Aquellos que no cancelaron, que fueron solo tres, por razones diversas, la administradora les colocó el monto en el recibo del condominio y el trabajo se realizó en tiempo récord. Inclusive, sobró dinero por la buena gestión de los recursos realizada por el vecino a cargo de la obra, que se destinó a un pote para otras reparaciones. Este es un claro ejemplo de la funcionalidad de la autogestión y del liderazgo circunstancial, porque cuando el problema es nuestro, lo sentimos más. La junta de condominio es elegida por la asamblea para cumplir funciones específicas establecidas en la ley de propiedad horizontal, pero recordemos que no son nuestros sirvientes. Entonces, ¿cómo solucionamos? En vez de esfrascarnos en una discusión con la junta de condominio, que puede durar años, lo recomendable es preguntarse ¿cómo puedo ayudar? Porque aunque se trata de un área común, el problema es principalmente suyo y definitivamente logrará mejores resultados ofreciendo su aporte, apoyo y participación, que siendo demandante y conflictivo. Volviendo al caso de Emilia, si no ha logrado soluciones, debe cambiar la estrategia. Buscar los tres presupuestos de ley, preferiblemente en dólares para que no se pierdan por la mega devaluación. Evaluar cuánto está dispuesta a colocar de su bolsillo para que le sea descontado mensualmente de su condominio y cuánto debe colocar cada uno de los propietarios para solventar el problema. Una buena opción puede ser invitar a la junta de condominio a un café en su apartamento, y si está lloviendo muchísimo mejor, para presentarles los presupuestos, mostrar los daños y hacer una propuesta llegando a acuerdos beneficiosos para todos, especialmente para ella que sufre del problema directamente. La ley de propiedad horizontal establece que una vez se ha adquirido una propiedad de este tipo, es responsabilidad de cada propietario asumir los gastos que deriven del mantenimiento y reparación de las cosas comunes. Por lo tanto, el gasto por la reparación de la filtración debe ser incluido en el recibo del condominio, tengan o no dinero los propietarios. El cómo y la cantidad de cuotas, si existiera la necesidad de dividir el pago en partes, lo determinará la junta de condominio, la administración y los propietarios de mutuo acuerdo. La clave es la participación. Si nos involucramos en la problemática, es más seguro que las soluciones puedan darse a corto plazo, al contrario de insistir en mantenernos al margen, esperando que otro nos solucione el problema. Debemos entender qué vivimos otros tiempos. Soy Danitza Suárez. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde